¡Qué obole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videíto, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de R.O.Company Y pues bueno, como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura, el día de hoy mis queridos confis vamos a ver ya sea bien los mejores perks para poder jugar con el personaje de Chak Así es, y pues bueno, ahora estamos aquí en lo que es el menú principal o ya sea bien lo que es en el lobby para poder mostrarles cuáles son los perks o las ventajas que tiene este personaje Nos vamos a ir hasta la parte de aquí abajo y como podemos ver tiene lo que son alrededor de 6 ventajas De esas 6 ventajas para mí principalmente son 3 importantes ¿Y cuáles serían? Pues bueno, primeramente sería la mano amiga que esta es para poder revivir a nuestros compañeros Ya hay que decir a nuestros enemigos, a nuestros compañeros más rápido Tenemos lo que es el reponer, que pues bueno, esta cada vez que derribemos a un enemigo del otro equipo Nos va a recargar el arma de manera automática y también nos va a reabastecer lo que es la munición Por lo tanto, pues bueno, durante toda la partida está un poco complicado que te quedes sin munición a menos que no bajes absolutamente a nadie Y la tercera que es drenaje de vida, que pues bueno, cada vez que derribamos a un enemigo del equipo contrario, obviamente Pues bueno, nos va, si quedamos heridos, nos va ya sea bien a regenerar un porcentaje de la salud Un porcentaje, no quiere decir que la salud al 100%, muy bien Así es de que, pues bueno chicos, para mí estos son los primeros 3 perks que son principales Obviamente tampoco no es que los vayas a comprar de una Estos o compran durante las 3 partidas de asalto O ya sea bien durante las 7 rondas de lo que es la de dominación Ya sea bien casual o clasificatoria Y las partidas, o bueno, en este caso durante cada ronda de asalto Así es de que, pues bueno chicos, después de haber dicho esto, vamos a comprobarlo Y vamos con el gameplay Pues bueno chicos, ya estamos dentro de la partidita Y pues bueno, de primeras a primeras Obviamente es una partida de asalto Y pues bueno, lo comentado Que pues bueno, obviamente no vas a comprar de primeras a primeras Lo que es la ventaja Yo primero lo que hago es comprar el arma y comprar la granada Esto ya depende de cada quien No significa que tengas que hacerlo como yo lo hago Y en vez de granada puedes comprar una cegadora O puedes comprar el arma cuerpo a cuerpo Esto ya depende pues de cada quien Ok, estamos en la primera ronda señores de lo que es asalto Y espero que salga bien la partida Por lo menos para poder, pues bueno, no hacer el ridículo Y más que nada poderles mostrar lo que son los perks Este mapa casi no es así como que de mucho de mi De mi agrado La verdad, mira este Ay wey Mamá wey, que peda Porque me aparecía Vale, 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 vale Ok Ya nos acaban de capturar Voy a ver si puedo salir acá de este lado Vale Es que creo que hay uno aquí todavía Uy, lo alcancé a bajar No, me ayudó mi compi Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Que buena, gracias crack Gracias Uy, me recargo Acá, mira, acá, acá Está allá arriba bro Está allá arriba bro En fin, mejor respawneamos Mejor respawneamos Vale, vale, vale Vale, tenemos que ir a la parte de aquí arriba Que creo que es de este lado Porque Hay unos weyes que se estaban reviviendo De hecho Había unos compas que se estaban reviviendo Entonces Tómala en tu cara Uy, uy, que la alcancé Madre mía Que alcancé a mi compi Buena Perfecto Vale Pero por qué me paré Pero por qué me paré Dios mío Pero por qué me paré Dios mío Uy, que buena granada Ahí le aventaron al compa Vale Yo creo que mejor vamos por acá No sé dónde está Por si acaso Vale, no había nadie Vale, perfecto Ok Hay un wey ahí atrás Vale Excelente Este mapa no me gusta Porque me siento Me siento súper apretado Confis, de verdad Vale, hay un wey Que está allá atrás de la caja Vale Perfecto Hay un wey ahí arriba Ya lo sé compi Pero es que si subo Me tuerce Si subo Me tuerce Madre mía Uy, me cago Wey Mis otros dos compas Vean dónde están Allá atrás Wey No están campeando Que diga, perdón No están campeando No están campeando Están jugando Están jugando Estratégicamente Ya no tenemos vidas Excelente Ese compa Con una kill Madre mía Uy Que se le acaban las balas Uy Qué buena granada Papá Qué buena granada Bro Pero wey ¿Por qué? ¿Con quién estaba ligado Este compa? ¿Con quién estaba? Ah Es que no traemos ¿O sí traemos a Lancer? Pues bueno No lo sé A ver Ah, sí traemos a Lancer ¿Y por qué no se ligó con Lancer? ¿O giraba y no recargaba? No lo sé Bueno, en fin La cuestión chicos Es de que Tenemos 12,500 Obviamente esto va dependiendo De las kills que hagas O de las reanimaciones Que hagas Voy a comprar primeras a primeras Esto Porque ya no nos va a alcanzar Para otra cosa Pero no se preocupen No se preocupen chicos Ustedes tranquilos Las ventajas vienen después Vale Tenemos que ganar Lo que es esta ronda Para poder comprar Los demás perks Si no ganamos Aunque sea una ronda Va a estar complicado Comprar los demás perks Así es de que Pues bueno O las demás ventajas Como le quieran llamar cracks Vale, perfecto Ahí la tenemos Ya tenemos ahí un compa Vale, perfecto Vale, ya sabemos Que hay un wey A nuestra derecha Aquí luego, luego Pero obviamente Creo que nos está vigilando Madre mía Bueno, no pensé Que se fuera No pensé Que fuera a retroceder Madre mía Uy, mejor Me salgo Me salgo Me salgo Me salgo Me salgo Me salgo Uy ¿Ven lo que les digo? Ese es el problema Wey Ese es el problema Crack ¿Es en serio bro? O sea ¿Es en serio men? No me la creo men No me la creo wey Y luego Porque luego no quieren Que les digan mancos wey Y luego no quieren Que uno les diga Que son mancos wey Porque se ofenden Las señoras ¿A dónde me lleva? Y miren Cómo se recargó Mi arma ¿Vieron? Obviamente aquí Cuando rematas Pues sí tienes que Recargarla ¿No? Digo De alguna manera Tienes que recargarla Órale Uh No hay bronca No hay bronca Yo me reanimo Yo me reanimo Mejor cubre bro Sí pues no le dije Ni dos veces Va wey Uy Se la pegó Se la pegó En toda su cara Wey Vale Uy Uno más wey Mejor me voy para acá No puede ser wey De verdad wey No puedo creerlo Y nadie baja wey Y nadie baja Madre mía wey Madre mía Venga venga chicos No se desanimen cracks Ok Aguanta Porque creo Vale creo que ya se largó Vale Perfecto Me quedan todavía Uy Vale Alguien tiene que venir Ay no puede ser wey No puede ser wey No puede ser wey No más wey No puedo creerlo crack No puede ser bro Está complicado esto eh La verdad está complicado esto wey Vale Tenemos 13 mil Porque nos ha ido mal Así de que voy a comprar Primeramente esto Y obviamente ya no nos alcanza Para el perk Ni lo que es para El daño Lamentablemente Así de que yo creo que voy a gastar Ya con esto Para completar la granada Salió Lamentablemente Salió muy mal la partida Lamentablemente Salió muy mal la partida Chicos Por la simple y sencilla razón De que Pues bueno Llevamos dos rondas perdidas Tenemos que ganar mínimo esta Tenemos que ganar mínimo esta ronda Para poder comprar los demás perks Pero la verdad es de que Pues bueno El que el arma se te recargue Automáticamente La verdad es que si Si hace un super parote bro Vale estoy seguro Mira ya sabía A donde me lleva compa A donde me lleva Ya sabía que ibas a venir Por aquí No déjame Déjame Jejeje 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 Vale creo que Viene Que Tómala Vale Uy mala idea Que buena Uy que buena Uy mejor me he hecho correr Uy no ya no Ya no pude Ya no pude Wey Te estoy diciendo Que acá wey Jejeje 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 Muy buena del talon wey Muy buena Efectiva del talon eh No ma wey Muy buena Por parte del talon cracks Venga 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 chicos Capturen el maldito objetivo bro Vale 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 Ya nada más quedan dos Ya nada más queda el dalas Se lo van A buena Muy buen equipo Muy buena equipo Muy buena Vale Entonces Ahora si chicos Podemos comprar esto Que es para reanimar más rápido Y podemos comprar Ya se bien lo que es esta Podríamos comprar Digo en dado caso De que obviamente Como el otro equipo Trae a dalas Puedes comprar precisamente Este perk Pero si se dan cuenta No se si el dalas O no ocupe la habilidad O no se que esta pasando Pero bueno A ver Vamos No se si el dalas Ocupe o no la habilidad Pero a mi no me ha detectado Hasta ahorita Así es de que Creo que vamos bien Ahora estamos del otro lado Ahora estamos del otro lado Vale Perfecto Por lo menos ya compramos Para poder reanimar A nuestros compis Más rápido Y ya no nos tuerzan Con que Tómala 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 Deja Voy a revivir a mi compa Ven compi Mira vean De volada Para que no haya pedo Excelente Up Vale Vale Tenemos uno Uy que buena del compa Muy buena del compa Muy buena Buena Uy que buena de la dalia Uy ya ven porque les digo Que es fenomenal Ese pel Chicos No tuve que recargar El arma Uy me la pegó Desgraciado Infeliz Me pegó la grenade Gracias crack No puede ser Si hubiera alcanzado Si hubiera alcanzado A darle Se lo hubieran Pellizcado Vale 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 Perfecto Demonios Vale tenemos gente Aquí obviamente Vale tenemos otro Allá de aquel lado Donde me aviente Una granada Me va a torcer Si no matan Al dalas Si 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 Uy que buena Que buena crack Luchamos Uy Uy que buena Era esa bro Que buena Muy buena Era esa Muy buena Me encantó bro Ya nada mas queda La lancer Excelente Ya nada mas queda La lancer Venga Esta ya de aquel lado Vale perfecto Dice que esta ya adentro Así es de que Vale la marco Ahora dice que esta Allá afuera Orale Hija de mi vida Uy Ah Me la quito Muy buena 2-2 Vaya remontada Que estamos haciendo Chicos Gameplay completo Señores Venga Pues como ahora si Hicimos varias bajas Ahora si podemos Agarrar y comprar esto Y pues bueno Ya una vez comprado Las tres ventajas Ahora si pueden Comprar lo que quieran Yo en este caso Voy a comprar Lo que es la flash Vale Y voy a comprar Un poco mas De esta municion Que de todas maneras Como ya lo vieron Nunca se me acabo La municion Chicos Ok Nunca se me acabo La municion Durante todo el tiempo Que estuve disparando Obviamente A ver Obviamente Pues me han estado Matando Digo Tampoco no es que haya Sobrevivido Toda la ronda Pero por lo menos La municion Te dura mas Por lo menos En echarte Por lo menos Minimo Unos tres 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 compas Del equipo Contrario Ya es una Ya es una Ventaja La neta Y en alguien Por ahi Vale Vale El compas Se bajó Vale Vale Perfecto Bájese Perro Bájese Jejeje 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 Vale Perfecto Muy buena Compis Vaya remontada La que estamos Haciendo Cracks Vaya remontada La que estamos Haciendo Uy mi compi Yyy Mi compi We Uy 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 Hay un wey Ah mira Uy Un hacha Jejeje Mis favoritas Uy Vale Creo que siguen Allá De aquel lado Ya se encerraron Ok show Yo digo que La Yo digo que O soy yo O ya se quedaron Allá A ver Creo que Ya se quedaron Aquí Encerrados Uy Que se queda Que se quedó Jodido El compa Uy Que se quedó Jodido El compa Uy Ya lo vi Lo vi Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Ah No le di Wey Uy Que buena Del compa Le llego Por la espalda Muy buena Muy buena Vale El compa Dice que Está allá abajo Dice que Le están dando Pero que Victoria Crack Pero que Maldita Fucking Victoria Bro Madre mía Chicos Pues bueno Bueno señores Hasta aquí Vamos a dejar Lo que es Este gameplay Y como pueden Ver Los mejores Perks La verdad Para mi En lo personal Son los mejores Perks Que puedes Ocupar Para que Pues bueno Pueda sacar Una muy buena Partida Vale Principalmente Por el Perk que tenemos Que recarga El arma Y restar Munición Para levantar Más rápido A tus Compis Y que Te regenera La salud Por cada Enemigo Que Bajes Vaya Por cada Enemigo Que bajes Siempre y Cuando estés Herido Muy bien Así de que Pues bueno Chicos Hasta aquí Lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Espero me puedas Apoyar con ese Like Todo rico Lino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y pues bueno Lamento muchísimo Que se haya alargado Tanto el gameplay Yo me despido Y no se olviden Ya se habían De ocupar Mi código De creador ChavitGR En la tienda De Epic Games Que de esa manera Estarás apoyando Al canal Así de que Nos vemos chicos Beso en su Nacha derecha Y nos vemos Hasta la próxima Adiós